Hola amigos. Marcello baby. Buencito. ¿Alredi? Sammy. Loui. A las 13 va pa'l beauty. A las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 da vapor. Se hizo la boobie y el booty. Viste de Cristian Dior. Activa a to'a sus amigas como un col. La bebecita, bebeli. Y bebe de wiki. Fuma marihuana y también se mete piki. Se la bella con a Friki,ぉna Friki Speaker. Él ya se el país es adicto a mi. Le mete el inque. Le mete el wiki. Fuma marihuana y también se mete piki. Se la bella con a Friki,이즈лагa Frikki. La citizens la tengo no go con mi. ¡Le mete el inque! ¡Le mete el inque! ¡Le mete el inque! Y bebecita de feliz y bebe wiki Toma marihuana y tambien se me te pique Cena bella con la friki, tona friki' friki En ella se está llegadita a mi Le mete el wiki Fuma marihuana y tambien se me te pique Cena bella con la friki, tona friki' friki En la cámaro la saltamos y no me estoy f Riki Le mete el in, 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 inus, in, 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 in. Cucu, cucu, pina Cuma 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 Super diorri Super rr Super diorri Dímelo Johnny The Prophecy Osker Rui Nosotros somos otro nivel La nueva generación Dicho y hecho Bloy Plot, 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 Gracias.